Este es el cuarto maestro, tiene un closet, este es el baño matrimonial Pasillo, la cocina, refrigerador, estufa, este es el laundry room La sala, pasillo al cuarto de atrás, dos cuartos y un baño Es un cuarto Este es el baño, con tina Y es el cuarto de atrás, esta muy en buenas condiciones No tiene absolutamente ningún daño Bueno, si, opción uno más uno La pared de atrás De aquí Tiene levantado la tapiz Pero de ahí en adelante todo está muy bueno